Para nada la alimentación, por eso está Dore Ferri para hablarnos de comida química y vacadura postiza, Soni. ¿No será que Dore nos dé unos permisitos ahorita en vacaciones? ¿No será que Dore está loca? ¡Ay, Dore! ¿Cómo estás? ¿Yerito? Bien, también, gracias. ¡Qué bueno! Ándale, sé buenas. Son vacaciones. Sí, ¿qué quieres? Comer así como, pues cosas de esas que nos gustan, antojitos y esas cosas. Ah, no, bueno, claro que sí, vamos a empezar con un coco loco. Yo insisto, ¿no? Estoy en mi rueda del coco loco. Arriba el coco. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy contenta. ¿Sí? Sí. Qué bueno, yo también. Ay, qué bien. Baile del viernes, baile del viernes. Venga, venga. Eso, eso, eso. Sí, 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 viernes, viernes. No lo puedo yo creer. No, esto está padrísimo. Sí, hoy vamos a hablar de una cosa que, ¿sabes qué? Que yo creo que en este siglo tal vez no nos damos cuenta de lo importante que fue que la cocina pasara al laboratorio. Bueno, por supuesto, no tendríamos enlatados, no tendríamos conservas, no tendríamos muchísimas cosas, no tendríamos la vitamina en los alimentos. En los alimentos no tendríamos nada. Y de hecho, si te vas hacia más cortito, la gente que tiene dentaduras postizas, viviría con unas gastritis terribles. O sea, váyanse un poquito para atrás. Vámonos así al siglo. Vámonos. ¿Qué tal ahora? No, pues muy atrás porque nos vamos hasta 1700, finales de 1700, cuando pues la gente, yo no sé si se han fijado en los retratos de esas épocas donde la gente sale toda seria. Claro. ¿Saben por qué sabe serio? ¿Estaban amargadones por lo que comían? No, dientes. No. Seguro. No tenían dientes. No tenían dientes. No tenían dientes. Vamos a poner Luis XIV. Entonces, ese rey estaba totalmente desdentado y era porque, obviamente, los dentistas en la época lo único que sabían hacer era arrancar las muelas, quitarlas y todo el rollo, ¿no? Entonces, la gente dejaba de tener sus dientes y luego tenía que comer cosas que se comían en la época, es decir, carnes duras, porque ni siquiera existía la conservación, ¿no? Ni el ablandador. Ni el ablandador. O sea, no había nada, ¿no? Pero, bendito sea dos, llega Nicolas Deyer, que empieza a estudiar el carbón en 1798, empieza a estudiar el carbón y se da cuenta de que el carbón, además de ser como una fuente de calor, también regula el calor, absorbe la humedad y es capaz de quitar el olor a putrefacto de los productos que ya estaban hechos a perder. Entonces, hace un experimento y dice, ay, voy a moler tantito carbón, se la voy a poner esta carne extra ultra podrida que estaba en él, ¿no? Se la pone, la pone como en baño María, hace sus experimentos y resulta que eliminó el gas que provocaba la putrefacción de la carne y resulta una carne blanda, súper suavecita. ¿Y qué pasó? Pues dice, voy a hacer unos experimentos con la gente que no tiene dientes para ver qué tal le sienta, porque esta gente pues obviamente tenía, imagínate comer y tragar, comer y tragar, porque no hay licuadora, entonces no hay forma de hacer papillas, ¿no? Entonces, se dan cuenta de este gran descubrimiento y luego Lavalier, que ya pues hace como investigaciones más certeras sobre el carbón, se da cuenta que bueno, este tipo de alimentación con el carbón puede ayudar a la digestión de la gente que no tiene dentadura, este postiza. Y de ahí viene todo el desarrollo de la comida molecular, que es lo que hoy en día tenemos como las esferas en la comida, el nitrógeno, los muses, el flan, la gelatina, los purés. O sea, realmente fue todo un descubrimiento que logró, ahora sí que establecer una alimentación mucho más propia para la gente que no tenía dientes. Y luego obviamente viene la porcelana que a pesar de que pues China ya la utilizaba para el siglo V, pues se empieza a utilizar ya como diente postizo para el siglo final, es del siglo XIX, no XIX. Está, o sea, sí realmente es bien importante cuando la cocina se vuelve un juego químico, ¿no? Claro, importantísimo también, ¿sabes una cosa? Que tú dices que no se podían lavar los dientes, pues ni pasta había, yo no sé si usaban un cepillo o qué usaban. Si no tenían tampoco, fíjese, los castillos muy elegantes y no había baño, detrás de las grandes cortinas ponían estas letrinas. Así es así, de oro, ¿no? ¡Qué cosa! O sea, no vaya a ser de oro la letrina, ¿no? Pero sí, sí es cierto que a lo mejor no nos damos cuenta de la importancia. Es importantísimo. Es importantísimo, en ese entonces a lo mejor no había gelatinas, ¿no? Pero luego descubren que del cartílago pueden sacar una gelatina y hacer planes y hacer cosas que eran mucho más fáciles para... Imagínate a los bebés. ¡Ay! Imagínense a un bebecito, no sé, de 11 meses. Te voy a decir también, por ejemplo, en el caso de los niños, tampoco había dulces, ¿verdad? Que los ayudaran a que se les picaran los dientes, pero por lo menos en esa edad sí se conservaban más que ahora. Déjame decirte, los bebecitos tenían sus nodrizas. Digo, ya si la madre no los amamantaba, tenían sus nodrizas y estaban bien alimentados. Pero nada más los niños de por acá, porque los niños, así como del pueblo... Tenían a sus mamás. Tenían a sus mamás, pero si su mamá era nodriza... Pues en los descansos. Luego alcanza para todos. Luego alcanza para todos. ¿De verdad? ¿Se alcanza? Sí, se alcanza. Alguna vecina con medida que también tuvieron. Bueno, sí, entre ellas se ayudaban mucho. Bendito sea Dios, ahorita ya existe esto de, oye, las lechitas en polvo, que si la fórmula, que si la papilla, que viva la licuadora. Y nosotros ya podemos alimentar a nuestros chavitos con comida como más nutritiva, porque finalmente la leche materna llega a un punto donde ya no es tan nutritiva, ya es pura huella. O sea, digo, también pobre de las mamás que... Pero llegas a ver casos, ¿eh? Sí, de bebés ya de más de dos años y pues ahí siguen, ahí siguen muy felices con su mamá. Un comentario. Au. Sí. Au. No, sí, no, es bien importante. Bueno, y finalmente ahora la cocina molecular es así la novedad de las novedades. Encontramos, bueno, el otro día probé un algodón de azúcar de tequila. ¡Qué rico! No sabes qué cosa tan deliciosa. Y lo peor de todo es que sí pega. ¿Sí? Yo no... No te das cuenta, pero... No te das cuenta, pero ya para el tercer algodón de azúcar ya estás en el suelo. Ah, ¿verdad? Tú con tu algodón y tus amigos con su algodón. ¡Salud! ¡Salud! Sí, ya tenemos los espaguetis y todo, es una maravilla y que bueno... Oigan, y no se pierdan sazonarte, hoy vamos a tener tiritas de pescado marinados, estas quedaron bien ricas, caldo rojo de pescado y ensalada de lechugas mixtas con camarones. Va a estar buenísimo, ¿verdad? ¡Qué rico! Sí. Muy, muy rico, sí no se lo pueden perder. Yo sigo comiendo tus ensaladas. No hay nada de molecular, pero bueno, es que Jorge Pereiro nos estuvo visitando por allá. ¿Sí? Sí, nos hay que... ¡Qué fantástico! ¡Qué chef tan bueno! Porque ya fuimos, pero no hemos ido a tu nueva cocina. ¿Ahora qué? Ahora después de las vacaciones. Sí, sí. ¿No? Vamos a hacer algo ahí en sazonarte. Yo te puedo dar una receta de un chorizo. A ver. No, no, invítame. Ah, pues invítame. Si quiere que él se lo dé, que se la voy a dar. Pues vaya, está cerradísimo. Hazme el chorizo. Gracias, Dore. Gracias a usted, Dora. A ver, ¿cuándo vas a invitar? Vámonos. Víctor, tú a ver si...